Aquí, Karen Montraverde, policía, su profesor, ¿no asiste? ¿Cómo se sucede? Bien, primero que nada de la salud de la compañera de esta noche. Muy contentos de estar en el barco que nos ha dado a la ciudad. En el parque de la feria hay un tiempo. Además, tenemos de oportunidad que el corrompo sacado de la salud, por la leyenda, que no existan en el escenario. Como tú mencionas, también muy contentos por lo que siguió a principios de este año en la de 2020. En los dos días que tuvimos presentación, afortunadamente la que se ha hecho, además, también es decir, le echaron muchas garras para ver si se ha hecho un recorrido en el barco de tanquil. Porque es que, en los días, o a lo mejor, cuando no intentaron alterar la fecha esta noche. Y en todo eso, ahora sí es posible y la gente es si lo quieren. Con la pala arrancaron sus dos. ¿Cómo les va? Muy bien. Gracias a todos. Estamos felices de regresar. Todos estos rumos y de través de nuestra música. Cada que venimos con esta gente de la comarca, nos vemos en casa, nos sentimos en familia, y hoy vamos a plantearles todo el corazón en el escenario. No por nada, tienen tanto tiempo ya en el gusto de las personas. Siempre traen sorpresas, traen novedades. ¿Próximamente ya andan planeando algo? ¿Algo nuevo? Este es un tema que está a punto de salir, la radio se llama El Campo de Ya. Ya hicimos el video. Yo creo que un día más estar al aire. Espero que a la gente le guste. Es una historia que sabemos, queremos, estamos seguros de que mucha gente va a identificar por qué es una persona que está de moda. Esperamos que a la gente le guste y que apoye, como no apoye a todas nuestras trayectorias. Es casi de necesidad de cargar y pues seguir seleccionando temas, seguir grabando. Por lo pronto tenemos este y otro tema, pero vamos a tratar los temas. Por parte 10, lo que también lo que no vaya a la explicación de la parte de esa compañera quisiera. Vamos a ir conformando durante la corriente en casi el segundo semestre de 2019 para dar la sorpresa entre nosotros. Para diciembre. Y una sorpresa también que traemos la parándola para finales de este año. Primeramente, el próximo año es una rueda para todos. ¿Adelanto? Es un homenaje. Es un homenaje. ¿Alguna colaboración con los ejesados de leyenda? Que tengan pensado. No, bueno. Yo tuve la oportunidad de acompañarles a ellos un tema que se llama Cierto. En la pandemia que hago el señor doctor y tuve la oportunidad de estar partiendo un tema que se llama Cielo Clava también hace algunos años. Pero bueno, pues últimamente no hemos hecho nada. Creo que ellos también en el territorio legal con su ordeno oficina representación. Espero que se solucione para bien de todo. Entonces, seguir hacemos acciones. Durante esos 26 años, ¿con qué te quedas de la experiencia? ¿Qué es lo que más te ha impactado durante toda esta cultura musical que han tenido este tema? Yo creo que nada, con un agradecimiento porque hemos tenido la oportunidad de ir avanzando poco a poco desde la 93 hasta la fecha y de ir abriendo plazos poco a poco también porque hemos ido, hemos conquistado un tema y la primera canción no fue de la ciencia internacional para nada. Fuimos conquistando poco a poco el territorio nacional después de los Estados Unidos y ahora oportunamente en otros países. pero vamos con calma, despacio, a paso firme, tratando de hacer las cosas bien y con una estructura que ya nos ha dado el tiempo como oficina que tenemos nosotros personal independiente del grupo, parte de la compañía izquierda y aparte de los negocios tenemos nuestra propia oficina donde decidimos y hacemos un acuerdo con las otras empresas para ver que lo que la gente quiere escuchar que es lo que quiere ver en nuestro próximo video que actuemos que no actuemos que no estamos modelos sino que simplemente un musical. Yo creo que agradecimiento porque yo creo que sí es difícil ha habido muchos grupos y existen grupos que después de 30, 35 años sigan siendo exitosos nosotros sentimos que somos un grupo creceñando pero sí tenemos la fortuna de que hoy después de casi 26 años a nuestros bailes asisten personas que formamos parte del primer club de paz que tuvimos también aquí en la comarca tuvimos la oportunidad entonces eso te va a decir que no nos gustan más la situación. ¿Cómo les van a Estados Unidos? Es un mercado muy difícil sobre todo porque hay mucha corriente norteña de diferentes géneros sobre todo de este tipo ¿Cómo han penetrado los lugares? ¿Cómo les ha ido? Bien, yo creo que el área más fuerte de nosotros es el área del Estado de la situación donde también hemos tenido una oportunidad de tener un evento en el mercado en el estado de Illinois en California la verdad son los que trabajan más de este lado en los Estados Unidos pero sí tenemos que abrir las plazas el material ya está por salir va a salir a la par en los Estados Unidos también y esperemos que se pongan la oportunidad de seguir con vista de plazas en los Estados sus seguidores van evolucionando y ustedes contó con ellos ¿algún consejo para las nuevas agrupaciones? Le he hecho muchas ganas hemos tenido la oportunidad de estar apoyando de repente a algunas agrupaciones que se están grabando en este mundo de repente en este mundo Gracias.